Gracias por ver el video. Han fusilado a la arena, al Enrique, al André, al Kijo. No he fío de nadie ya. Están diciendo que has hecho cosas horribles. ¿Quién ha dicho eso? Todo el mundo. Promete a ver que no vas a salir si yo no estoy aquí. Promete a verlo. Púramelo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video